Formas y deformas Sombras y menos sombras En triocos te miro Sin límites suspiro Horas en la tarde Pájaros cantantes Símbolos viajeras Aterriza mi espera Descargándose al suelo Lo que me aferra Lo que me aterra Tuve cantante No teme alarmes Dibújame a lo lejos En el pasaje De mi calma De mi alma De mi alma Oh Oh Miradas Riradas Al silencio En el tiempo Suelo La raíz Todo Mi cuerpo Pájaros cantantes, símbolos viajeras Aterriza mi espera, descargándose al suelo Lo que me aferra, lo que me aterra De mi calma, de mi alma De mi calma, de mi alma Lo que me aferra, lo que me aferra Lo que me aferra, lo que me aferra Tashkotashi.com